El optimismo se ha instalado en el mercado inmobiliario español. Así se desprende de la opinión de los 100 principales directivos del sector que han participado en el barómetro inmobiliario de TVRE. En 2017 se mantiene la línea positiva de 2016 con las palabras crecimiento, aumento e incremento como las más repetidas entre los encuestados. Pero, ¿se verá reflejado este optimismo en el inmobiliario español? Veamos qué opinan los expertos. En 2017 el mercado de oficinas seguirá siendo el más activo. El 35% de los encuestados prevé centrar su actividad en este segmento, seguido por un 19% que apostará por el residencial y un 16% por el industrial. Además, la escasez de producto que se presenció en 2016 motivará a los inversores a estudiar nuevas oportunidades en ciudades secundarias entre las que destacan Málaga, Valencia y Bilbao. Por otro lado, los directivos del sector prevén que las rentas de alquiler aumentarán en todos los sectores. La diferencia entre los que piensan que las rentas prime subirán frente a los que opinan que se mantendrán estables es especialmente grande en oficinas céntricas, locales High Street y en residencial. El barómetro también destaca que, de cara a la comercialización y establecimiento de rentas, tendrán ventaja aquellos inmuebles que cuenten con características que aporten valor, como las certificaciones de sostenibilidad. En cuanto a la demanda, los encuestados opinan que ésta aumentará en todos los sectores, especialmente en el de oficinas céntricas, locales High Street Prime y residencial. Un 42% opina que las rentabilidades prime podrían subir ligeramente. Un 34% cree que se mantendrán sin cambios y un 24% que podrían bajar. El mercado de vivienda continuará siendo uno de los más activos en 2017. Para el 36% de los encuestados, la rehabilitación es donde habrá más oportunidades, seguido de la vivienda de obra nueva. Además, según la mitad de los encuestados, los precios de la vivienda a nivel agregado nacional crecerán entre el 3 y el 6%. Cerca del 60% de los expertos consultados prevé que los inversores privados o Family Office serán más activos en 2017 que el año pasado. También incrementarán su actividad los fondos CORE y los institucionales. Por último, las OCIMIS seguirán teniendo mucho protagonismo según uno de cada tres expertos y también ganarán presencia los promotores e inmobiliarias. Además, en la misma línea que el año anterior, los inversores internacionales mientras ganarán peso y los nacionales permanecerán estables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!